...y podamos desterrar lo que algunos llaman este irracional enojo social. Y hay que pensar bien las cosas, hay que tener memoria de en dónde nos encontrábamos hace seis años y cuánto hemos avanzado hasta ahora, sin dejar de ser autocríticos, sin dejar de reconocer en dónde todavía tenemos mayores rezagos, dónde nos ha faltado avanzar de manera más importante. Pero sin duda es de destacar a esta distancia de poco más de cinco años los grandes avances que se han logrado en uno de los ámbitos más sensibles, más importantes que puede tener una sociedad, que es en materia de salud. Porque de nada valdría o sería insuficiente que el presidente, el director y los funcionarios públicos que laboran en esta institución hablaran de lo que conocemos, son avances y logros de esta institución. Que mucho de ellos se debe al trabajo y dedicación de los servidores públicos que en esta institución laboran. Pero había que recoger también lo que dice la población derechohabiente. Quienes no lo sean, pues podrán opinar lo que quieran. Pero quienes sí han sido sujetos de atención por ser población derechohabiente de esta institución, vale la pena escucharlos. Y aquí esta institución ha definido, o ha tenido un modelo de evaluación a los servicios que presta la institución. Y hay un indicador que es el más alto que ha tenido el Seguro Social prácticamente en su historia. Hoy hay, de acuerdo a las evaluaciones y estudios que se realizan, cuestionando, preguntándole a la población derechohabiente, a quienes son atendidos por esta institución, el nivel de satisfacción que encuentran en los servicios que presta esta institución. Y es del 85%. Es decir, casi nueve de cada diez personas atendidas por esta institución se sienten plenamente satisfechas de los servicios. Y esta valoración también nos permite conocer en dónde hay que emprender mejoras, qué ajustes hay que hacer a los servicios que presta la institución. Quienes no recuerdan que para obtener su acta de nacimiento tenían que acudir a las oficinas del registro civil a solicitarla, esperar, pagar. Y hoy lo pueden obtener desde cualquier parte del mundo a través del Internet, siempre y cuando haya nacido después de 1930. Doctor, no volte a ver. Ustedes después de 1930, la suya está. Gracias.